¿Qué es el libro de Buen Amor? Hay una generación de humoristas coincidente con la generación del 98, y la generación del 98 tiene fama de señores muy serios, angustiados, existencialistas, preocupados por España, pero al mismo tiempo hay una serie de comediógrafos que hacen teatro de humor por primera vez. Los primeros 50 años del siglo, o por lo menos el primer tercio, hasta la guerra civil española, hay muchísimo humor, en la posguerra también lo hay, desde los años 50 hacia nuestros días la cosa ha ido más hacia el drama. Todos queremos, ¿eh? Cosas tristes. En este momento tenemos muy mala situación. No porque no pueda haber de pronto a un buen humorista, sino porque digo, el humor no se aprecia. Tenemos un señor, a mí me gusta mucho, que es Eduardo Mendoza, me gustan sus novelas de humor. Tiene algunas novelas muy divertidas sobre un detective loco y otras sobre unos extraterrestres no sé qué. Son muy buenas, pero nadie les hace ningún caso. Si recordaremos a... si se va a recordar a Mendoza, se le va a recordar por novelas muy serias, como La ciudad de los provincios, o la verdad sobre el caso Sabolta, que realmente pueden ser hasta plumbeas. Sin embargo, sus obras muy entretenidas, muy divertidas, no están teniendo reconocimiento. Ese es un problema. Y mal momento con el humor también, por lo que he mencionado antes, de la corrección política. Porque no puedes reírte de nada porque la gente se ofende, pero es que no tenemos que ofendernos mientras el humor no te haga un daño físico. Porque evidentemente, ¿tiene humor límites? Sí. Si yo con una caricatura hago que la gente salga a la calle y se mate, entonces, ¿la libertad de expresión o la censura? Y la gente dice, no, la libertad de expresión. Vamos a ver, si por una broma va a haber violencia física, pues mejor que no lo haga, obviamente, ¿no? Pero si no va a haber violencia física, si solamente vas a decirle a un señor, usted tiene mancha de huevo en la nariz limpiese y eso es todo lo que te vas a reír de él, no le estás haciendo daño. Las palabras hieren, sí, pero tenemos que ser también lo suficientemente maduros para saber que no pasa nada y que nuestro ambiente puede defenderse de las palabras. Por lo cual, no tenemos que tener miedo y no tenemos que... Sin embargo, se está haciendo. Y los humoristas cada vez lo tenemos más difícil. Y se nos dice, de esto no se puede hablar, de esto no se puede hablar y ese tema no se puede tocar porque es tabú. Y no debería haber nada tabú, ya digo, siempre y cuando no cree violencia física real.